Música Nos encontramos aquí reunidos para informar y sensibilizar a nuestra ciudadanía sobre este padecimiento El autismo es una discapacidad que impacta directamente en el desarrollo normal del cerebro que se manifiesta en los primeros tres años de edad Para mi esposo, el alcalde Tony Gally y para mí es muy importante que las personas con alguna discapacidad y sus familiares tengan las herramientas necesarias para salir adelante porque la atención integral es nuestra base para seguir construyendo familias No me quiero despedir sin antes pedirles que se informen más sobre este padecimiento y quiero ponerles a su disposición los servicios de rehabilitación a través del sistema municipal DIF Muchas gracias y buenas noches, gracias por estar aquí presentes Le agradezco mucho a Dinora, mi esposa, el estar realizando este tipo de eventos Le he pedido que al igual que un servidor, cada día estemos más cerca de la población y sobre todo de la población que padece algo Es realmente gratificante sostener este encuentro con ustedes sobre todo porque esta noche estamos unidos para ofrecer luz y generosidad a quienes conviven con el autismo Este día debemos honrar la creatividad de las personas con trastornos de espectro autístico y renovar nuestro compromiso de apoyarlas y realizar su gran potencial Al igual que cualquiera que nosotros, ellos merecen todas las oportunidades posibles de educación, empleo e integración Apoyemos pues a la población vulnerable porque al hacerlo estaremos apoyándonos nosotros mismos Muchas gracias, muy buenas noches Gobierno Municipal de Puebla, Ciudad de Progreso